El nombre es un grito, vestido en el viento y late en mi pecho como una pasión Estamos en un momento donde no podemos alimentar dudas, o sea, el equipo está claro, nos quedan tres finales, dos de las cuales nos toca jugar acá No nos importa lo que haya pasado, nada más estamos pensando en ganar, en hacer respetar nuestra cancha Creo que es un cierre parejo, creo que hay muchos equipos que estamos con pocos puntos en la tabla Y va a ser un cierre parejo para todos, nosotros tratamos de mentalizarnos nosotros, pensar en lo mejor para nosotros que es ganar Ir jugando partido a partido y final a final, para nosotros son todos los partidos finales de ahora en adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!